A Gaddafi le esperan duras sanciones tras la resolución de la ONU. La comunidad internacional ha tardado cinco días en responder al pueblo libio. Un tiempo récord para un organismo al que le suele costar poner de acuerdo a todos sus miembros. El paquete de sanciones tardó unas 10 horas en aprobarse debido a las reticencias de dos miembros con derecho a veto, China y Rusia. Pero al final se aprobó por unanimidad para satisfacción de la delegación libia. La resolución contempla el embargo de las armas del régimen, la congelación de los bienes del dictador y de su entorno, la prohibición de viajar al extranjero y abre la vía para que sea juzgado en la Corte Penal Internacional. El régimen libio ya no tiene ninguna credibilidad. No hace falta decir que esta resolución representa un apoyo moral para nuestro pueblo, para quienes todavía resisten. El texto envió un mensaje contundente. Las violaciones de los derechos humanos más básicos no serán toleradas. Los responsables de crímenes graves tendrán que asumir las consecuencias. Un paquete de sanciones que levanta la moral de los ciudadanos libios que llevan más de 10 días padeciendo y resistiendo los ataques del dictador. En la liberada ciudad de Benghazi, la población tiene sentimientos enfrentados ante la resolución. Esta es la decisión del pueblo, la decisión de nuestra república y la del Consejo de Seguridad al que apoyamos. Esto es una revolución popular. No queremos injerencia extranjera. Obama solo actúa según sus intereses y los de Europa. Nos estamos ocupando de nuestro interés nacional, que es el de derrocar a Muammar el-Gaddafi. Ahora queda saber si, como ha hecho la ONU, la Unión Europea lanzará un mensaje claro al que es uno de sus principales socios económicos y, hasta ahora, aliado político.